Todo esto, sigue la partida del clásico Maidenford Inmediatamente salió por fuera la mía Madonna a tomar la punta Segunda se ubica Lady Songburs, en el tercer puesto muy cerca va quedando Tempestad Luego pasando por dentro lo hace Maricucha, a continuación ha quedado Genética Faltan 1.600 para la meta y en la punta corre la mía Madonna La mía Madonna llevando tres cuerpos de ventaja En el segundo lugar ha quedado Maricucha, en el tercer puesto Lady Songburs En el cuarto lugar Tempestad, en el quinto puesto Genética Luego lo hace la favorita Salud Pantera A continuación Cecilia Raquel, luego lo hace Edith Piaf Van llegando de esta manera a los últimos 1.200 La mía Madonna es la que marcha en la delantera La mía Madonna con cuatro cuerpos En el segundo lugar Lady Songburs, en el tercer puesto Maricucha Cuarta Tempestad, quinta Genética Sexta pasando por fuera Salud Pantera A continuación Cecilia Raquel Luego está Edith Piaf A su costado Lady Mackenzie Faltando exactamente 800 para la meta La mía Madonna es la que corre en la delantera La mía Madonna con cuerpo y medio de ventaja Segunda Lady Songburs En el tercer puesto Salud Pantera Acompañada de Genética Luego lo hace Tempestad Más atrás Cecilia Raquel En plena curva Ingresan a la recta final Y en la punta la mía Madonna y Genética En cuenta Linda pasada por dentro En el tercer puesto ha quedado Cecilia Raquel Cuarta Tempestad Quinta Salud Pantera Faltando exactamente 350 Cecilia Raquel con Tempestad Y por dentro lo hace Genética Último 150 Tempestad ha quedado de punto y Genética Que avanza por dentro Faltando 80 Genética alcanza y domina Genética que venga a punta Quiero la meta Primera Genética Segunda remata Tempestad Tercera Salud Pantera Cuarta Lady Mackenzie Luego finaliza Cecilia Raquel A continuación Edizón Con Edith Piaf Gana el clásico Menfor El 1 Genética Con José Reyes